¿Qué tal, mi hermosa gente? ¿Cómo están? Es su amigo Rodolfo Chanona y hoy regresamos a un otro video de mi FIFA Ultimate Team. Y en este video vamos a checar esta nueva versión de este güey que no se pronunció a su punto nombre, pero es una versión nueva de 84. Su versión de 82 se llegó a usar mucho al principio de FIFA y era bastante bueno, entonces ahora con esta versión de 84 pues me dio curiosidad. La verdad no está caro, pero yo lo compré en 75. Espero no perderle muchas monedas, no tengo la menor idea de qué va a pasar en los próximos minutos, pero espero no perderle monedas. Y pues bueno, me voy a echar un partido con él porque no lo he probado, pero sí lo he jugado contra él varias veces, entonces sí puedo dar una fuerte opinión de este güey si vale la pena usar esta versión o no. Entonces vamos a ese partido y vamos a ver qué pedo con este vato. Recuerden amigos, si les gusta este tipo de videos, este tipo de reviews, por favor no olviden suscribirse al canal. Aquí estamos checando todas las pinches cartas posibles por ayudas a ver las que yo creo que sean buenas o las que yo creo que sean accesibles para ustedes. Entonces si les gusta eso también no dejen un like. Entonces amigos, vamos a este partido. Y pues bueno amigos, este es el equipo contra quien nos tocó bastante fuerte. Va a estar bueno, va a tener mucha chamba este güey en medio campo. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a ver qué nos puede presentar este güey a la hora de atacar, defender y pues bueno, vamos a darle y pase lo que pase. Esperamos que tengamos un buen partido con este vato. Buena papi. Y pues bueno amigos, ya tenemos el balón. Vamos a tratar de buscar a mi compa, que aquí ya lo vamos a dar por primera vez. Vamos a ver cómo se siente. La verdad este güey me acuerdo que su otra versión era bastante buena, entonces no sé cómo, cómo pueda responder esta carta. Entonces yo creo que bastante viene, mucho lo calificaban como el mini, no me acuerdo cómo se llama este ícono, pero un ícono bien verga. Pero pues bueno, ya con una versión mejorada, a ver qué pedo, qué nos puede presentar. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a tratar de enseñar lo mejor de este güey. Y pues bueno, mira aquí tenemos la primera con gol. ¡A huevo papá! Y pues bueno, vamos a darle, vamos a ver qué nos puede presentar este güey. Tony, buena Dembélé, ahí estás carnal. Uy, lástima. Messi, Eto. Buena Kimpembe. Toma vato. Ay, no, te la di muy mal. Buena, tú. Toma carnal. Y entonces, ábrela ahí. Excelente papá, muy bien, bien salido. Toma de nuevo tú. Y vámonos. Vámonos al ataque. Vámonos papá. Excelente. Frénate. Muy bien, espera ahí. Ahí tienes a Benzema. Qué buen pase papi. Te la regresamos para que se la des a Dembélé. Muy bien. Qué buena papá. Qué buena asistencia mi joe. Qué buena asistencia. A ver cómo defiendes. Uy, casi. Le quedó el pinche rebote. Kimpembe, no. Messi. Koundé. Esa es tuya. Esa es tuya Lloris. Toma vato. Excelente ahí. Dásela. Vientos papá. Muy bien, toma. Vamos. Vientos, vámonos. Vámonos. Ah, peleando, peleando. Ah, qué buena papá. No te rindes. Buena. Benzema. Y perdió el balón Benzema. Kimpembe. Buena tú. Toma, chavo. Bicicletitas. Toca ahí. Excelente. Ahora súbete ahí un poquito al ataque. Sigue corriendo, mijo. Que te la vamos a... Y te la intenté dar, güey. Te la intenté dar. A, 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 a. Fofana. Uy, qué buen tiro. ¿Dónde estás, hermano? Ya te vi. Vamos a ver. Sígueme ese to. No, ya me cambió. Pero qué buena, papá. Koundé. Barrete. Excelente, papi. Bien, entonces. Dásela a Dembélé. Frenate, Dembélé. Excelente. Toca acá. Toca ahí, Iñaki. No, chinga tu madre, Iñaki. Buena. Ábresela al crack. Vámonos, crack. Córreme, Dembélé. Y no mames. La alargaste de más, mijo. Pero no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Párate ahí. Síguemelo, 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 síguemelo. Muy bien. Bien, entonces, papá. Muy bien, papi. Muy bien. Vence. Toma. Y no mames. Otra vez tú. Baja ahí a defender. Uy, casi le interceptas, eh. Casi, casi. Buena, papá. Bien estorbado. Toma de nuevo tú. Vámonos. Vámonos. Benzema. Excelente. Frénate. Dásela a guard. Toma, Iñaki. Toma tú. No, creo que ya estás en fuera. Sí. Buena, papi. Toma. Toma, carnal. Bien, bien, todo sí. Qué bien, qué bien te mueves. Vámonos. Mira. Ahí tenemos tu espacio. Ahí tenemos tu espacio. Y ya no pudiste encontrar Fofana, pero no estuvo mal, no estuvo mal. Qué buena, Cundé. Vámonos, papi. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Quieres llegar la Vinicius? Uy, sí, papi. Qué buena. Vini, Vini, Vini. Vientos, Vini. Y ya no me pude regresar. Toma, mi rey. Vamos para ti. Tápame ahí. Excelente, papá. Bien marcado. Toma tú de nuevo. Para dáselo otra vez. Excelente. Vámonos. Vámonos, mosquita. Vientos, dáselo a ese güey. Y así pruébale, pijo. Así pruébale. Lástima, lástima. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¿Quién es ese naco? Apele. Y cómo la voló. Toma tú. Toma tú. Gíralo. Excelente. Muy bien salido. La presión. Excelente. Y mía, cómo te botas, carnal. Toma. Vámonos tú también otra vez de nuevo. ¿A dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a poner? Para pinche acá. Excelente, mijo. Uy, lástima, pinche Vinny. A ver, vamos a ver qué tal rematas. Y no, no te la pude dar. Un D. Toma, Kimbembe. Toma, ya te vimos. Y no te vimos bien. Kimbembe. Lástima. Bien bajado, pato. Ah, qué buena estirada, lástima. Bueno, aquí, Kimbembe. Lásale a ese guato. Excelente. Toma, guard. Y entonces, vámonos, Dembe. Digo tú, pinche Vinny. Y aquí es el matón. Toma. Y se acabó esto. Sí, se acabó. Pues bueno, amigos. Mi oponente ya no me duró. Ya no me aguantó. Y pues bueno, muy buen partido de este güey. Este, yo creo que sí lo vamos a echar otro. Y pues bueno, amigos. Como pueden ver, no me eché otro partido. Y dejé prácticamente todo el partido completo para, pues, prácticamente aprovechar más el tiempo. Y este, que vieran cómo funcionaba mejor este güey. La verdad, sí me gustó bastante. Es muy bueno. Este, recuperaba muy bien el balón. Se paraba muy bien. Tocaba bastante bien. La verdad, si su versión 82 era un demonio al principio del juego. Esta versión ya con un plus mejorado de 2. La verdad, está perro, eh. La verdad, está perro. Yo qué recomiendo, amigos, si lo deben de usar. Si lo quieren usar, pues adelante. Si no es mal jugador. Pero yo digo que se esperen a las recompensas de la FUT Champions. Que les salga, si les llega a salir en rojo. Y ahí sí ya lo usan. Yo, si me llega a salir en rojo. Claramente lo voy a estar usando. La verdad, sí está perro. Es un muy buen centro medio defensivo. La verdad, a mí me gustó. Este, creo que vale muchísimo la pena este güey. Y la neta, lo sentí muy, muy bien, eh, amigos. Este, me gustó bastante. Entonces, amigos, espero les haya gustado este pequeño review de este jugadorcito. La verdad, ya no voy a... No me eché otro juego porque no le quiero perder muchas monedas. Me estoy esperando a los totis y no le quiero perder muchas monedas. Entonces, quiero tener las más monedas posible para poder mínimo hacer un review de esas cartas cuando llegue a salir. Y, pues, bueno, amigos, si esperan eso, por favor, este, suscríbanse. Este, no duele mucho, no cuesta, no... No les afecta. Entonces, me harían un parote haciendo esto y también dejando un like en este video. No sean culos, háganlo. Y, pues, bueno, díganme en los comentarios qué piensan de este güey. Si lo piensan hacer, si lo piensan usar. Y si lo piensan escoger si llega a salir de rojo y todo ese desmadre. Y, pues, bueno, amigos, no hay más que decir. Espero les haya gustado. Fue su amigo Rodolfo Chanola y, pues, bueno, los veo en el siguiente video, amigos. Hasta luego, carnales.